Estábamos en Berlín. ¡Venga, empieza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, rojo, va! Baneamos a la Ivern. ¿Podemos subir un poquito la música? ¡First Man de Ivern! Está guapo de los tapores, eh. Un poquillo la musiquilla del draft. Got. También está baneada Bing, el Skarner, que es perma de Ferretz. Skarner no se va a ver. Baneamos nosotros la Senna. Gracias por decir que era Skarner, porque digo… Hostias, esa miniatura… ¿La estoy viendo muy mal desde lejos o qué está pasando? Baneamos nosotros Senna, eh. Porque queremos jugar Varus. ¿Triple van a Yoya? No, este Nautilus… El Nautilus de Álvaro, out. Como no cojan la Kalista ahora ellos… Kalista, Renato… Está Varus open, eh, también. ¿No es Kalista bait en este parche? Yo creo que no, eh. ¿No? Yo creo. A ver, como draftés alrededor de la Kalista lo que hizo Giants, pues sí es un bait. A ver, Skye… ¿Qué te dice tu favor de fuera? Van de Rumble. Rammel que también se queda fuera y va a ser Carmine Corpel que tenga la primera elección. Talilla. Va a ser Talilla. Vale, pues Kalista está abierta. Varus está abierto. Renata… Pero Renata… A mí me parece un bait, eh. Piquearla sin ver nada de compo. Me parece que puede ser peligroso. Puede ser, sí. Oye, esa sonrisa… Sí, eso te iba a decir. Les veo a todos muy sonrientes. El draft no sé cómo va a ser, pero va a ser histórico. No lo jodamos. Va a ser un draft histórico. Ashe-Varus. ¿Podemos jugar Ashe-Varus? O Ashe-Kalista. Ashe-Kalista me parece más safe por el ulti de esto. ¿Te puedes calentar mucho más, Adels? Hostia, vamos con boldly bien guarrona. ¿No mantendréis el flex de Ashe, tal vez? Sí. Yo creo que mantenerlo está bien. Full Freyjord, va, full Freyjord. A la Avento, corre. Esto es de Ashe… ¿Qué hacían los dos Freyjords en un DFT? Creo que les bajamos las resistencias de Armadura y MR. Slow. Pero eso es el set 1, ¿no? No tanto. Intentemos no comernos el Twisted Talilla. Esa rotación no me gusta. Luego te pillan ahí en split y te darían. Nocturne luego encima. Jinx. Que podría aparecer. Jinx a melee. Hipercarry para Upset. De momento, la Kaylin sí que no ha aparecido. Ya. Me sorprende bastante. Ashe y Kaylin se pueden jugar. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, Ashe está muy bien con el crítico. Está bastante acera. Ashe puede jugar con cualquier… No te haces… No te haces mucho crítico. Porque empiezas con Kraken, que ya no da crítico. Luego te haces trinidad, que tampoco, ¿sabes? No te haces crítico con Ashe. Yo creo que no, ¿eh? Las que yo he visto suelen hacerse algo rollo… Kraken, trinidad, hoja del rey… A ver. Vamos a ver. Es importante, a ver… Aquí me da miedo que te saquen… Rek'Sai. Rek'Sai, que ya lo jugaron ayer, ¿eh? Entiendo que es solo jungla, ¿no? Está muy nerfada en top. Sí, top ya no es viable. Ayer hizo un destrozo, closer. Pero el mid-team fue… 3-1-3 o algo así. Sí, bueno, pero… A ver, a ver. ¿Nos podemos cerrar con support, tal vez? O sí, asegurar medio, el matchup de medio para fresco. Yo tiraba por el support. Tío, es que tuve la cara de entrenadores o jugadores y parece que están trafteando, ¿sabes? A ver qué hacemos. Claro, es que en este tío es muy raro lo de… LeBlanc. ¿What? Fue disfrutado. Bueno… El debut de fresco y en la ley fue con LeBlanc, ¿no? Sí. Yo aquí baneaba a Blitzcrank, la verdad. La de Blanc aquella de Stati con espada y… Era la D. Entiendo que ya vas a tener que pillar un AD top, ¿no? O sea, otro AP ya sería una locura, ¿no? Hostia, LeBlanc contra Taliyah, a priori, ¿eh? Matchup que me sorprende. Sí. Yo aquí me quitaba a Blitzcrank de la ecuación porque contra Ashe es support, con una de carry… Depende, ¿eh? Es que… Depende, depende. El Brown lo puedes hasta meter todavía, ¿no? No está ni baneado. De hecho, el quinto pick nuestro del support está bastante claro, ¿no? Si baneamos top… Ah, bueno, no, no. Vamos a banear un support. Entonces, yo creo que es para Mirwin. Van de Rakan. ¿Te quitan los matchup malos? El 3 tal vez tiene valor, ¿no? Ashe, Jinx… Consideran que era ese support, ¿eh? Que ayer fue first pick y en muchas partidas está siendo baneado también. Ya, yo lo que no quiero es que nos hagamos nosotros, ¿eh? Con la taliyah no me mola. A ver. A ver, vamos a ver. Nosotros que ahora buscaremos otro Van Nautilus que ya está fuera de la primera rotación, ¿eh? Claro, yo por eso Blitzcrank lo mandaba fuera, pero no sé si les da igual Blitzcrank. A ver, tenemos bastante… Ya tenemos Ejuani, ¿eh? El Blitzcrank tampoco es que… Sobre todo es por el 2-2 en bot. Brown. Brown. Está abierto Thresh, Leona, Alistar… La Rel también, que está por ahí. Rel está muy bien realmente, pero está abierto Tamkench. Ellos pueden pillar incluso hasta el Milio si quieren, ¿eh? Milio también. O sea, el Milio va bien, me da miedo, ¿eh? Están pensando que la Ashe es support porque están baneando Varus. Vamos a ver si ahora nos quitan Kalista también, ¿no? Renekton. Ok. Ese personaje Kalista no te gusta. Aquí hay que pillar el support sí o sí. Yo creo que hay que dejarle el last pick para Mirwin. La entiquea y rompes el flex de Ashe. Sí. Sí, sí, sí. Hombre, llega un momento que ya está, ¿no? Habrá que romper el flex. Hostia. Soraka blind pick… No, 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 no. Sería raro. Eso es algún mensajito para alguien. Rel es sólida. Las típicas… Rel es sólida. Las típicas dedicatorias. Y ahora… Los típicos aranas toda la mañana. Contra Rel suele sacar Alistar, ¿no? Es como un pick bastante estándar. Sí. Funciona muy bien, de hecho. Lo estándar, de hecho, lo hicimos nosotros en Superliga. Rooks que piqueó justo este matchup. Suele ir bastante bien. Y a ver qué pique hasta otra Leblanc, eh. Porque Leblanc… ¿Qué juegas contra una Leblanc, en verdad? Natalilla. Natalilla, ¿no? Sí, claro. De hecho, Natalilla… Claro, es verdad. Natalilla. Hostia, no, escúchame. Residuo. Está siendo durísimo. O sea, la capa está… Claro, yo estaba pensando tal vez que quería ver matchup, rollo. Sería puta. Es que por un momento Talilla era jungla en mi cabeza, tío. No, no, no. No, 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 no. Ojo, igual ahora tienes razón, eh. A ver, en el parche anterior… No, 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 no. Sí que puedes mandar… Excite top, Talilla, jungla. Hostia. Caerle blind pick ni de coña. Fua. Eso es una locura. CF. Lo he dicho, no quiero esto. No vamos a ir nosotros, Camila, ahora. No hagáis esto, no. Ah. No lo pilléis. Pilla un tanque, loco. Vamos a… No, vale. Hostias. Es buen blind pick. Vale. ¿Qué jugamos contra Gragas? Gragas. No sea un Jax. Casante de manual. O se va a jugar algo de frutón. Casante de manual. Ahora puedes meter lo que quieras, quiero decir. Ya pisó todo el drag… Es que el dragas no tiene match-ups muy malos. El match-up no tiene ningún match-up muy malo. Sí. Es bastante sólido. Pero… Pero sí que hay match-ups que son cómodos… Casante. Mola. Por eso sonreía. Por eso estaba sonreiendo tanto. Casante… Vale, va, me gusta nuestro draft, eh. Mucho CC, mucho rango. A mí me gusta la indicación que tenemos. O sea, es flecha, tenemos rel… Sejuani… Joder, vamos a… Ya empezó el chat con que falta daño. Buen fango con Leblanc. Sí, falta daño. Verás con el Casante cuando tenga tres y ten. Que salga a todos. A ver si falta. A ver… Vamos con tres tancazos, eh. No, no, Reven tiene el tonito. Casante, Sejuani y rel. No, Reven tiene el tonito. No, no. ¿Tienes tonito? El tonito del… ¿El tonito? Del no me gusta. Vale, el chat dice que falta daño, eh. Bueno, vamos a ver qué tal, eh. Off. A ver… Falta daño. Voy a pensar un poco en el draft. Y os doy mi opinión. Quentin, cuéntanos qué piensas. A mí me gusta el draft. Tenemos un engage muy fuerte. Luego el Casante se convierte en un asesino. Y a la backlink del equipo de Carmine Kors llega bien. ¿Por qué tienen flores hawaianas? No entiendo el flow de los… Oye, mucha gente de KOI ahí, eh. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y están al… ¡Están emo-gritando! ¡Están emo-gritando! ¡Están emo-gritando! ¡Oye, el muerto no! Claro, coño. Esta partida es importante. Empieza esto, señores, vamos. Esta partida es muy importante. Venga, vamos. A mí me gustan todos los drafts, ya lo sabéis. ¿Verdad no hemos tenido drafts trágicos, eh? Es que no… Esa es la realidad, eh. Bueno, alguno creo que sí, ¿no? Hubo uno que… El de V10, por ejemplo. Hubo uno que… Hubo uno que sí que era tal. Pero bueno, da igual. Venga, va. Ojo. A ver, va a ser muy importante este matchup en medio. Me sorprende el pick de Blanc. ¿Está buscando counters de la verdad? Sí, estaba viendo… Le gustan mucho, mira, estadísticas. Ojo, estadísticas. Se ven mucho aquí, pero… No sale Taliyah a la línea. ¿Verdad con el… Ah, sí, mira. Con el… 52. Y en línea… Taliyah tiene buen ratio… Claro, a ver, de la línea del oro… Voy a buscarlo. Claro, porque ese para mí en competiciones… Pero eso es solo Q. Sí. Aquí no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, pero el matchup… No, no, pero sí que… Ah, para el matchup sí, bueno. Claro. Puede ser. Un indicativo, ¿no? Sin más. ¿Dónde está Taliyah, tío? Taliyah… Bueno, 500 y algo de diferencia, ¿no? Claro, pero… Bien. Cuidado que nos están viendo. Pero bueno, tiene una lista ahora… A priori, Leblanc saca ventaja de oro a Taliyah. En el líder… A ver, hemos picado de Blanc contra ella. A ver, tienes Elfist Strike, además, ¿sabes? Elfist Strike, Runa, que está muy rota ahora. Elfist Strike ahora está rota, es nerfeada en el siguiente parche, de 15 a 10, nerd data. Normal. A ver… No, no, es que es una barbaridad. Sí, sí, no, no. Da muchísimo más dinero ahora. Elfist Strike te ganas como 15 de oro cada 15 a 20 segundos, ¿no? Es mucho, es mucho. Es una locura. Si lo bloqueas a CD, ganas como un kill. De hecho, es un poquito más. Una de las cosas que Sub y Álvaro criticaron, si os acordáis, en nuestro primer partido contra Carmine Core, cuando fueron a hablar al co-stream allí en Berlín, es que la Ashe no la aprovecharon Talgamas y Upset… Pero claro, la Ashe es Support. Aquí ya es otro rollo. Bueno, sí, pero fíjate cómo directamente la Red ha hecho el engage y la han cortado, ¿sabes? Juegas con Rango, subes ahora al level 2, tranquilamente. Otra vez, un poquito. Claro, pero sobre todo… A ver, el nivel 1, si encima te lo gana Alistar, me volvería loco. Ya, es que la Alistar… Claro, claro, o sea… A ver, estamos stackeando, Leada. Pero es normal, tiene Alistar. Habrá que ver qué tal está Supa con las flechitas, ¿eh? Bueno, eso puede ser clave, ¿eh? Bueno, súper clave. O sea, eso puede ser clave. Tenemos una seta muy buena para cazar gente, porque entre la ultimate de Sejuani, las cadenas de LeBlanc, la flecha de Ashe. Bueno, Sejuani que esquipea de momento Lobos. Va a ir a Azul. Araxay la han visto, ¿no? Con la de Ashe. Sí, lo hemos visto, lo hemos visto. Sí, ambos junglas, paseando en la misma dirección. Sejuani, me imagino que directamente entonces nos va a ignorar los Lobos, ¿eh? Aquí Vladdy que cubre medio… La entrada directamente de… Bueno, no sé si para cubrir el rojo o simplemente el patio hacia medio. Lo que pasa es que con esta wave no puedes divear realmente, viendo la vida que tienes en la lista, ¿sabes? No, realmente nunca puedes divear, nunca puedes divear. Qué va, qué va. Qué va, qué va. Lo que sí que puede hacer el Yoya es cubrir, después hacer los Lobos. Yo creo que puedes… por la prio que tiene esperar el Cangrejo. Bueno, la cosa es que en medio tú Vladdy tiene que vaquear. A ver cómo jugamos el Crab. Ahora vamos a tener visión. ¿Te adenas? Qué buena. Muy bien. Está bien, está bien. A ver, se va ahí y vuelve con TP, pero… Pero es buena ventaja. Joder. Es positivo. Bastante… Bastante bien en early de forzar eso tan pronto, ¿no? El nivel 4, no está mal. Es que con… Con 19 minions que tiene para un sello oscuro… Una lágrima. Una lágrima. Ahora lo que debiera hacer el Blanc… ¿Se va a va a vaquear? Si se queda el Blanc, intenta hacer cualquier trade súper positivo. Porque a la que vuelva, ¿sabes? Le puede castigar incluso más. Ya. A ver si lo hace. Minuto 50. Estamos los dos equipos full will. ¿Quién gana? ¿Qué? Pues probablemente sea ejecución. Chicos, si tenemos el Almat, un Elder y no sé qué, y se ha muerto el top lane, ¿qué podría ganar la gente? O sea, quién escala… Me vas a volver loco hoy, ¿eh? Henry, ¿quién escala mejor? La pregunta. Pues a ver… Yo creo que depende de quién ha ganado. Es que tengo dudas. Porque si la Jinx tiene reset, ahí estamos jodidos. Es que Jinx talía… En hiper late es mejor que Asha. Claro, Jinx talía a priori son mejores, pero después, claro… Casantes y Juani también son mejores que Rex. Asha no se queda atrás, ¿eh? Asha cuando tiene items, revienta muchísimo. Claro, si puede pegar… Es cierto que no tiene el Splat damas que tiene, por ejemplo, Jinx, ¿no? Si se junta algún… varios melees, que yo creo que eso es positivo para… Para el personaje, porque tiene tres enfrente. Pero en sí que el target mete muchísimo Asha, ¿eh? Sobre todo Asha donde brilla también mucho es… En el tema de la proactividad, la flecha, ¿sabes? Es que eso es algo que te puede… Te puede dar un dragón, te puede dar un Nashor… Una buena flecha… Da igual el minuto que sea… Puede ser ultra determinante. Y tenemos muchas maneras de hacer engage. O sea, es flecha y el follow up que se viene es grande. O sea, no dependemos de un engage de rail, que es mucho más arriesgado y se queda vendida, ¿sabes? Tiene ese Juani y tiene Asha. Hay que aprovechar ese engage 100%. Una de las dos. Vale, aquí hemos visto a Targamas. Vamos a hacer bien el cover. Sí que Alistar es una putada porque te jode la flecha fácilmente. Y limpiar de Jinx también. O sea, ya son dos targets que son complicados de cazarles con flecha de Asha. Te queda pues eso. Graga, Rek'Sai y Taliyah. Ahí nosotros tenemos que ser inteligentes. Porque si tú juegas con la flecha de Asha para sacar o limpiar dos o tres minutos antes de la pelea se te va. Pero si es un minuto antes, 45 segundos, ¿sabes? Que te vuelva. Ahí sí que estás bien. Sí, la partida muy calmada de momento. Asha se ha pillado el cool. Esto nos dará un pequeño spike más adelante, ¿no? Ahora, obviamente. Sí, se lo ha pillado en el segundo back, de hecho. Se lo ha pillado, o sea, que tranquilo. Tio RhoiSupa dice, vale, como la partida va a ser muy lenta, pues… ¿sabes? Ahora la pelea justo y nos dejará mal, pero bueno. Ganar es bastante bueno, ¿no? Sí. Con el este, que me refiero. Pero con el… 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 A ver qué pasa aquí. Si se fuerza o no. Le han quitado la pasiva del Yoya. Estamos jugando con mucha calma, ¿eh? No estamos… Es que somos bastante ultidependientes, ¿no? Ya veíamos de rogue y cuidado con esto, ¿eh? Ah, cabrón. No, yo creo que a partir del 6 empezarán a buscar cositas, ¿sabes? Claro. Sobre todo con las de Juan y la flecha. O sea, lo bueno es eso. Si metes una flecha, claro que es. Hay que darle, ¿no? Si nosotros llegamos a level 6, ¿ok? Estamos de puta madre, ¿sabes? Sí. O sea, también hay que tener cuidado con… Con Taliyah… Ganar a la prioridad, habrá que verlo, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Porque el de Blanca ahora ya… Se han subido varios puntos en el W y entiendo que no. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Con el ultimate de Taliyah y esas rotaciones que puede hacer. Y encima Vladi va ya con Mercs, que contra Leblanc y Sejuani es muy buena compra, entonces… Es que las Mercs tienen un valor tremendo contra nosotros, ¿eh? Sí. Sí, porque la flecha de hace luego… La Reel, las cadenas de Leblanc… Sí, sí. La Sejuani… Tenemos muchas… Somos una compo de… Uy, ese Dragon Gladi me gusta, ¿eh? Este Dragon Mola, ¿eh? Con Reel, Sejuani, Casante… Me gusta, me gusta. Got. Además, hemos empezado directamente con el Smythe, sabiendo que le vuelve al reset al Yoya, fíjate, el timing que tiene ahora mismo. Siendo que tratarán por los Kevin… Bueno… ¿Pero lo podemos defender? No. No, no creo. Le vemos… Tenemos Warding Kevins, ¿eh? Muy buena. A ver, no estaría mal a lo mejor coger uno, para luego así te… Hostias. ¿No oye? Es cuatro, ¿eh? ¿No le quieren dejar frisear? ¿Divear? ¿Quieren divear? Sí, sí. ¡Diveada histórica! ¡Hala, muerto! ¡Venga, chao! ¡Un auto, uno más! ¡Bien! ¡Ratis, ratis! ¡Ratis! Con el Ignite, además… ¡Vamos, vamos, vamos! Vaya… Venga, vuelve a hacer el emote. Muy bien, eh. Tira la Q primero, para que no tire Q a Alistar. Lo malo que se le ha llevado Reel, pero bueno… ¿Cómo cojones lo han podido divear ahí? Pensaba que era imposible. Es que era nivel 4 y estaba lejos. Pero porque Alistar no puede procrear el Aftershock porque la has stuneado primero, ¿sabes? Ha hecho QW, entonces Alistar no puede tirar Aftershock. Porque está stuneado. Lo ha hecho muy bien, en verdad, Álvaro. ¡Wow! Pues qué buena, qué pena que no se haya podido llevar el kill supa. Y lo que nos viene bien es que cualquier kill en Alistar o cualquier ralentización de su nivel 6 para luego castigar incluso más… Porque es de papel ahora mismo. Luego ya con el 6 la cosa cambia, pero ahora… Nivel 4, así que de puta madre. Vale, pues qué bueno. Dragón, kill… De momento… Y es lo que te digo. Builds iniciales crack en Sky, de momento ninguna de Cari busca al crítico. Sí. Es partida difícil para Upset también. Tenemos muchas herramientas para llegar a él. Sejuani y Leblanc, Rael, tú. Ya. Y no tenía al Thresh al lado, así que… Y mira el oro que han sacado los de First Strike, eh. Tanto Frescoway como Kahn a los primeros y no han estado ninguna muerte ni parecido. Es que es una locura, eh. Pero se nota mucho. Claro, tú piensas que pegas un autoataque y te estás ganando mínimo 15. Te ganas casi 20 de oro. Y claro, eso lo proqueas… Cada cuánto de cooldown 20 segundos. Dos veces al minuto, fácil. Va bajando el cooldown. Cómo le gusta a Reven hablar de dinero. De dinero, amigo mío. No, pero es que en el lore es súper importante, ¿sabes? Yo soy ultra fan de First Strike. Y ya lo era antes, pero es que ahora… A ver, es distinto. Por ejemplo, para el Karthus Jungla, este First Strike es mucho peor. Porque es un First Strike que te da mucho más oro en fase de líneas, pero te da mucho menos oro luego. Sí, o sea, lo que han hecho es subirte el oro base y el escalado que era de 8% a un 4. Ahora es un 3 o un 4. Pero que es mucho mejor. O sea… Claro. En línea te ganas… Han querido nerfearlo, realmente, y de serio ganas. Claro, claro. Pero es que… Ese tipo de runas lo que no puedes hacer es potenciar el early. Porque precisamente lo que haces es que, aunque el late jam peor, ya tiene la ventaja que querías, ¿sabes? Claro, pero… De la otra forma, el late era loco antes, ¿eh? Sí, pero tenía que llegar al late. Yo con el Malphite AP medio que me juego con el First Strike, a cada uno que le pegas la R te ganas 150 de oro por haberle pegado un combo en la polla. Sí, matabas o no, luego ya… Da igual si matas. Sí, sí, por eso. Es como una piñata, ¿no? Tú vas ahí… Y encima con la habilidad… Y la cosa de la runa esa es que si tú la tienes activa y te pegan, se desactiva, ¿no? Sí. Claro, la cosa es que si tú tienes un campeón al que puedes hacerlo sin que te castiguen… Claro. Contra un pele… Por eso, es la hostia. Oye, StarGamas… StarGamas nos ha ayudado, ¿no? Aquí con el empujón. ¿Qué cojones acaba de pasar, tío? Sí, sí. No he entendido. No sé si hemos visto a Rexha y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? ¿No? No tiene pinta. No. No, pero están jugando agresivos… Cuidado. Cuidado, Álvaro Eps. Huele a las… Ha puesto el guard, ha puesto el guard. Huele el miedo. Bien, bien. Hombre, es que en el momento que una Lizard hace ese Hexflash huele rarete, ¿eh? Ya. Y el pingual que tienen ahí en el bancón, en Caminecourt, también. La zona de fumadores. Vale, vale, vale. ¿Arriba cómo va la cosa? Se está sacando algo de ventaja, ¿eh? El Gragas. 10 minions ahí. ¿Cuánto oro es? Es que no veo bien, tío. Está 800 por delante. Tiene casi un K. Ha tirado placa y aparte de la runa… Hostia. Le ha cortado… O sea, esos 10 minions no son 1.000 de oro, obviamente. Es la placa de First Strike. Eso era un buen freeze de sopa. De hecho, ya tiene… Está cargando para el Arcángel. Aquí, cuidado. Que viene… El colega al jungla. Está Álvaro también por la zona. Alistar también está en medio. No sé si se van a llegar a pegar. No creo, porque si no, nos lo enfocarían. Pero bueno, la partida de momento tranquilita, ¿no? Dragón en un minuto. A ver si consigamos este segundo dragón. Sí. De hecho, Alistar ya 6, ¿no? O sea, quitando a Gragas está todas las líneas por delante. Todos los demás, ¿eh? O sea, que está bien, ¿eh? Sí. Sí, sí. Por todo, porque arriba los dos van a ser útiles. O sea, un Kassante 1.000 de oro arriba, 1.000 de oro abajo. Claro, sí. Kassante perder aquí… No os da igual. Sí, es verdad que bueno… Mita no sacan 3 Ks que le maten 20 veces, ¿sabes? Claro. Pero está bien. O sea, él… Quiero decir, de oro no puede ir mejor. O sea, le saca 10 minions y le ha tirado una flaquilla, lo que hay. Claro. A ver, y aparte Kassante ahora que tiene resistencias es cuando va a poder hacer más cosas de Kassante, ¿sabes? Hay que ser un juego proactivo, intentar sacar cositas con la Ase, con Sejuani, alguna kill aislada, alguna cosa, forzar algún flash para luego los objetivos, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que… A ver, la cosa es que ahora nos estamos poniendo más cosas para el dragón, ¿no? Claro, pero esta jugada ya es buena porque… A parte que no estaba Sejuani por la zona. Creo que ha sido un poco premeditado. Ese tipo de detalles… Creo que ha sido un poco premeditado. Yo espero que fuese premeditado. Ese tipo de detalles… ¡Ojo! ¡Vamos, Kassante, niño! ¡Vamos, Kassante, niño! ¡Vamos, Kassante, niño! Si le mete… ¡Dios! No. No creo, ¿no? ¡Ahí… ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A buscar a otro de Corea! Kassante es la polla, tío. Kassante es la polla. Kassante es… A ver, chicos, me has perdido la línea por 1.000 de oro, pero bueno… Madre mía. ¿Cuánto ha pasado? Hostia, qué trágico, eh. Hostia… Yo soy aquí, el de Carmine, que me he ido a Corea a fichar a un coreano que ha ganado… Bueno, ¿qué ha ganado, Wendy? Ha ganado Corea. No sé qué ha ganado. Lo que sea que no ha ganado este pavo. Ha ganado en la LCK, ha ido a semis de un mundial. 2020. Ah, no. 2021, perdón. Sí, sí. Un bicho. No, no, muy bueno. Para que llegue el Mirworn. Si te lo maten uno para uno… Hostia, yo me rayo, eh. Está en posición… ¡Ay, que le ha bloqueado el ulti! ¡Qué bueno! Un jogador, eh. Qué bien lo ha hecho. Ahí sí flasea… Tienes que flasear en knock-up. Yo, al coreano, le hubiese puesto una Kraswan en el contrato. Cada solo bolo que te haga, cobras un 5 % menos. Ya verás. Cobra muy poco, eh. Si quieres al amor de eso. ¡Vamos! Sí, 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 sí. Bueno, pues… Dilo. No, 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 no. Esto… ¿Tú sabes cuánto cobra? Es especulación. No, pues dilo, coño. Vamos a especular. Yo te digo… Debe ser de los tolines que menos cobra el Alec, eh. ¿Que menos? Sí, sí. Bueno, el otro día… Os escuchaba vosotros hablar, ¿no? Que decíais que los coreanos cobran poco. Sí. En comparación con los otros jugadores. Sí, sí. No roba, no roba. ¿Esto por qué es, Quentin? Porque les da igual… Porque están ya washed it up o… Pues no tengo ni idea. O sea, no lo sé. Porque allí creo que… A ver, si hablamos de los choby fakers, evidentemente… Claro, porque… Claro, pero es un coreano random. Pero los que… Los que no son tier 1 cobran relativamente poco. Claro, pero este no es tan random. A ver, en el caso de Kana… No, no, no. Kana no. En el caso de Kana dijo él… Que venía aquí también porque no quería estar parado. O sea, que no quería estar… No quería estar inactivo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bien, fresco, güey. El first strike también. Bueno, pues a ver… De momento, felices, ¿no? Pero buena partida. O sea, tampoco… Cheating. Sólida, sacando ventaja poco a poco… Dos dragones… Me gusta. Bueno, alma tecnoquímica, bueno. En algún momento… Ya. Bien. ¿Pero qué le haces? Importante que no consigan ellos esos dragones tecnoquímicos, eh. Por la tenacidad. La tenacidad contra nuestra compo, de verdad que… Sí, como destaquen 3 o 4. Es una locura eso, eh. Como tengan mercs, más encima 2 o 3 dragones… De verdad, estamos jodidísimos, eh. Porque es que no… Oye, mira a este tipo. No es difícil. Nuestra compo se balsa en el cc. Tiene ulti flash… A ver cómo va la base de farmeo… ¡Buah! Si le está pegando una huestónica. Le saca 20 minions, coño. Y el cool. Que no se ha comprado cool G, no sé. Toma. Oye… Como en como aquí de fresco. Qué lástima. ¿Cuánto dinero da eso? Poco. Poco, poco. Es que ahora ya no ganas tanto oro por pegar, eh. Ok. Ganas mucho menos. La mitad. De hecho, fíjate, hablabas tú de la parte de lo de la tenacidad, las mercs y esto. Fíjate que Fresh busca directamente la magic pen del segundo, ¿sabes? Hostia, todo el chat es minuto 15. Estamos en el momento. No me toque los cojones, eh. Quiero este Ibai, eh. Que os pongo ping. No, no, Ibai está en el chat diciendo… Ya, ya, pero bueno. Hay que botar más cada uno. Pero Ibai está en el avión ahora mismo. No lo sé, cuando embarcaba… Es que han mejorado los wifi y los aviones, eh. No, coño, que va en un business catetralicio. Está con un copazo en el asiento viéndote a ti. De hecho, el internet va mejor que aquí, no broma, eh. A ver, es que… Yo no entendía nunca, tío, cómo muevan tan mal el internet en los aviones. Ya, porque encima estás en el aire, ¿no? Tendría que ir mejor. Claro, o sea… Mínimo tener internet… Eso no funciona. Qué cojones. O sea… Me voy a levantar, a ver si me va bien. Bueno… Lo que te ha dicho. No, no. Lo dice Sky por los satélites de los Mars. Por el satélite, claro. Ahí está. Medio del mar, satélites… Para que la gente reconteste. Desde aquí no se ve bien la pantalla de enfrente. Y antes Sky dice… A mí me da igual, aunque no se vea. ¡Eh, cuidado! ¡Eh, qué está pasando! Vale, a ver. Nos vamos, nos vamos. Ya está, ¿no? Bueno, es una kill… Sí, no hay objetivo… Por hablar de satélites, tío. Me cago en todos mis minutos. ¿Ferez puede hacer como? Ojo. No creo, eh. Sí, 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 sí. Bueno… Va por Jinx, eh. Me quiere gastar Flash a la Jinx. Es lo weada, es lo weada, es lo weada, es lo weada. ¡Pátala! ¡Pum! ¡Cuidao, Supa! ¡Qué buena, Supa! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Nos vamos? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Lo bueno! Ha gastado Flash también. Aunque hay que decir que Supa y Frescowee también. Pero bueno… Bueno, Álvaro se ha muerto y no lo ha gastado… Sí, pero Supa no ha sido en el gank, ha sido… Claro, Supa ha sido porque la talilla… Por la talilla… Por la ulti talilla. Sí, por eso. Lo bueno que Álvaro, al morirse, no ha gastado Flash. Está bien, ahora para iniciar con Render tiene mucho valor. Claro. Para el dragón, 50 segundos. Supa que siga teniendo clean subset. Ya, se ha muerto sin tirarlo, eh. La soga de polla. Me imagino que no ha habido un cc. Es que no ha habido cc, ¿no? Bueno, el slow. El slow, pero… Sí, te limpias un… O sea, Supa a la flecha no la ha tirado o no la ha tenido. Me gusta, eh, la Leblanc que salga fuerte. Yo creo que la habrá tirada y la ha follado. Yo creo que la habrá tirada y la ha follado. No lo ha tirado cuando Álvaro. Yo creo que la habrá tirada ahí en algún momento, quizás, sí. Mira, eso sí que me sorprende. Supa, en vez de buscar Trinidad, que es lo que hablábamos antes en Sky. Hmm. Que va Huracán. Dudo que vaya Huracán contra Sacón Polo. Bueno, tiene triple melee, pero… La verdad es que la build de Asia… Apuesto a que le ha fallado, vale. Es que… La otra… Estamos intentando pillar spot para el dragón. La otra build así es el… ¿Cómo se llama…? Este posicionamiento es raro. Ay, ay, ay. Yo ya… Hay que pelear, hay que pelear. ¡Hostias! ¡Lo ha salvado! ¡Y se ha metido en el Heraldo! ¡Se ha metido en el Heraldo! ¡Es Dios! ¡Se pina! ¡Se pina! ¡Se pina! ¡Vale, vale, vale! ¡Dios! Eh, la rotonda. No, que bueno inicio, ¿te imaginas? Hostia, no. Bueno… Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Oye, pero el rango para entrar en el Heraldo… ¿Qué cojones es? Se ha metido desde dos kilómetros. Yo justo hoy he visto un tiktok así, eh. De un kart. Esta gente va menta. A lo mejor la ha gastado todo. El ulti todo. Crecsa. Y Midwinti la top, ¿no? Esta partida se acaba de calentar. Lo de Flash de Alistar. Lo de la Ashe en esta compo me está rayando, eh. Flash de Alistar? No, no. Me ha flasheado Alistar. ¿Has visto lo que ha durado la flecha? ¿Has visto lo que ha durado la flecha? Porque le ha tirado a melee también. La flecha no tiene… Ah, bueno, sí. ¡Vale! ¡Vamos, vamos! Vale, Gragas… ¿Gana muerto? Un auto… ¡Vale! Torre de medio. Torre de medio. Torre de medio. El dragón es para ellos. Que muere. El dragón es suyo. Ahí está el dragón. Pero hemos tirado top también, eh. Bueno… Top y medio. Es increíble. Hemos abierto medio. Eso es clave. Y hoy nos han tocado la… Dos torres, kills… Dale el dragón este. A nivel económico ha sido worth it, seguro. Y a nivel mapa también. O sea, el tirar medio… Claro. A nivel dragón… Te rayas, tío. Es que Reven está rayado con la tenacidad… De verdad, ¿no habéis visto lo que dura la flecha de Ashe? Es que de verdad… A nivel Pokémon tienen un artículo. Vale, chicos, perfecto. Tenemos una combo que es principalmente basada en el CC. Y de verdad… Es demasiado. Pero bueno, va. It's too much. Bueno, aguanta Reven, tío. Confía. Aguanta, Reven, aguanta. Aguanta, joder. La ulti de Reven… Podemos hablar de que Ashe está al 2000 por delante. Y pega unas hostias que alucinas. O sea, el que le pide el traje es con el low que tiene. Es que no se mueve, ¿eh? Sí. El tema de Ashe es ese. Que cuando va hacia atrás, es un personaje muy malo si vas hacia delante gratis. Claro. Porque puedes hacer click derecho, dejarlo activado, darle a la Q cuando la tienes y… Bueno, matas. Si no consiguen iniciar bien… A ver, tiene un cazante, tiene un Ashe, Juan, y tiene rel. Tienes muchas herramientas, ¿no? Un poco para… Para ser tú el que estás cazando y no que te estén cazando a ti el Gragas o el Altista. Ya. Pero si Ashe puede pegar, la teamfe debería ser gratis. Pero es que lleva mucho con esta vienda. Y sobre todo, si somos nosotros los que iniciamos, que deberíamos intentarlo. De muchas herramientas. Ha acabado el Crypto Bloom, ¿no? ¿De quién hablas? No, Fresh. Ah, pero no. Lleva ya bastante. Lleva ya bastante, sí. De hecho, yo creo que en el siguiente back va a pillar… Igual se termina las botas o… Y medio objeto. O medio objeto 100%, ¿eh? Ya llevo un ratio con eso, eh. Quiero aplicar el Finish Strike. Toma. Es que mira, tío. Pum. 25 de oro. Oye, buenos son. Un minion. Lo vamos a empezar. Lo meldeamos, eh. No, no lo podemos empezar ahora. Es un bait, es un bait. No tienen visión. Pero… Pero… Rata. Una rancha, tío. Rata. Un Reckside. Esquerosa, eso. ¿Ahora? Si cazamos a que Reckside es God, pero… Es que esa W de Reckside le está dando mucha información, eh. Es que el tema de que se vea el movimiento… Es una habilidad que está bastante guapa, eh. No sé a quién se le ocurrió ahí en su día, pero… Bueno, hay gente que diseña que hace personajes fantásticos. No nos vamos a quejar del diseño de personajes, que tenemos un Casante en equipo. Literal. Sí, sí. Casante, Azir… Es que tienes a Casante y luego tienes a Ashe, ¿sabes? Me sorprende que Ashe se juegue, tío. Ya, pero… Y Ashe está reworkada dos veces. No, y… Y Sivir. Tienes a Sivir. Pasiva. Cuando pego corro más. Hostias, mola. Mola. Mira a Mirwin, eh. Como hace clics ahí vacilones. Bueno, a ver. Lo bueno que tenemos. Esta Leblanc va bastante bien. Debería en sidelane ser hasta peligrosa, ¿no? Pero hay que tener cuidado, eh. Venom Market al Gama no está fino, eh. Pero creo que Alistar es una amenaza grande para ese personaje, eh. Porque te pueden meter en knock-up, te pueden meter… ¿Sabes? Me han puesto la repe de cómo se ha escapado el Goya antes, tío. Ya está bastante bueno. Mola mucho el heraldo, sí. Cuidado, Alvarito. Vale, bien. Bien, bien, bien. Se ha llegado por la zona. Si esto lo hubiera hecho closer, tres repeticiones, un tirabuzón, entrevistas por el partido… ¿Cómo se te ocurrió esa gran idea de usar el heraldo? ¿Cuándo lo hiciste? ¿En qué momento de la partida ha sido, chicos? Vamos a soltar una esquina. Es que yo no sé si se ha metido al heraldo desde muy lejos o ha aprovechado que le ha desplazado justo Targamas. Y que Targamas le ha salvado la vida en un momento, ¿no? Sí. Esa… Targamas creo que ha fallado el combo, no sé. A ver, porque no ha llegado a tirar la Q. No sé si su intención era la que… No sé si la intención era alejarle del heraldo porque pensaba que podía hacer eso. O la ha cagado, sin más. Yo ya os digo, hoy me ha salido un TikTok de la LPL de un Karthus jungla que hacía eso pero en top. Y se escapaba. Qué buen algoritmo, Reven, te lo pasas genial, eh. Karthus de la LPL por la mañana del TikTok. Estoy completamente podrido. Partida lenta, eh, en verdad. A ver aquí, eh, queremos tirar por Gragas. Está Sejuani. Gragas tiene flash. La torre mínima la deberíamos tirar. ¿Le vamos a intentar entrar igualmente? No, con que nos da la torre… Ok, ha decidido darnos… Vale. Creo que tenemos una ventaja considerable. Está bien, eh. O sea, para empezar a proponer cosas y eso. De hecho, tenemos setup de proponer. Pero sin calentarnos, claro. Es que es eso. Tenemos setup de… Pues eso, desde flecha, ultimate de Sejuani, Rell intentando iniciar… Pero tenemos que ser proactivos, eh. Porque creo que en el hiper late nos ganan. Ya. El tema es ese, que la partida ha entrado en un ritmo lento, lento, lento. Si ahora forzamos un Nashor, por ejemplo… Dragón en 35 segundos. Hay que intentar ahora hacer un pick. No, este dragón tenía que ser nuestro. En 15 segundos tenemos que forzar. Como ellos hagan el dragón en Tecnoquímico, Reverend colapsa. Si hagan el segundo, Reverend va a colapsar. Un 12% de tenacidad… Uf. Es importante ahora un buen engage, eh. Y aparte que es punto de alma, que parece que no, pero aceleras un poquito el alma, si la coge luego ya, aunque no sea gran cosa. Uno la tiene, si que no está mal, y luego ya el elder. A ver, aquí. A ver, Leblanc ha priado prio de bot. Gragas está dudando si ir hacia bot primero o ya juntarse con el equipo. Parece que va a ir para bot. Dragón que spawnea. Y a ver frescowy si consigue hacer un flank, eh. No tiene un visión en su jungla. ¿Vale? Les ha visto el yo-yo con el trinket. Supa está jugando por la parte de abajo. Cuidado con frescowy porque podría meterle un combo upset, eh. Aquí, aquí, targamos. Upset está jodido, eh. Por detrás, sí. A ver. Vale. Buen combo. Últimamente targamos. No hemos gastado nada. Estamos en torret tier 2, eh. Ah, le ha dejado un caminito. Es mala, bien. No, pero esto es buenísimo para nosotros. Sí, sí, por el top. Sí, sí, por el top. Vale, bien, bien, bien. O sea, mira la que está molleando y no está casante. Vale, vale. Ha sido flash de frescowy, no sé en qué momento. El ward ha entrado, supongo, para salir igual. Eh, buscamos Nassar, eh. Mmm... Sí. Sí, 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 sí. Gracias a estas... Ese ward es una mierda, eh. Creo que nos va a ver. Y no tiene ulti alista, ¿no? El ward de ahí... Mira, Mirwin lo va a ver. Ah, pero le ha cortado a Mirwin. Pero viene a por nosotros, eh. Venga. Toma, eh. Venga, a casa. Venga, a la fuente, a beber agua. A ver. No cae tan rápido, eh. No cae tan rápido. Pero es un casante, eh. Necesitamos un tercer personaje. No tiene ulti, no tiene ulti, no tiene ulti. No tiene ulti, no tiene ulti. ¡No me lo creo! ¡Mátalo! Ha mandado ahí a Mirwin. Vale, está muerto. Vale, está bien, está bien. ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¿Está muerto? ¡Vale! ¡Vale, coño! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Oye, Targamas le he mandado a la G. Lo de Targamas esta partida. Lo de Targamas esta partida. Lo de Targamas esta partida. A uno del público. Pero ¿cómo un tío que se dedica a hacer mal el combo de la lista? No me lo puedo explicar. Y varias veces. Es que claro, lo ha hecho como 3 o 4. O sea, una vez puedo entenderlo. La de Q no le va, eh. Pero ¿cómo no han peinado a ese chaval? No lo sé. No me pides. Por favor. Aparte, todas las situaciones que están pasando en el mapa nos han beneficiado muchísimo. Casante le saca dos niveles. Mira, mira, mira. Fijaos en el cabezazo de la lista. ¿Qué ha hecho tres? ¿Qué ha hecho tres así? Mira, le va a mandar a la G. Al casante. ¡Apset, tía! ¡Hostia! ¡Aliu! Esta es la típica de solo que yo no me muero. ¡Apset! ¡Apset está rabiando, eh! ¡Joder! Tiene que estar Apset. Esos lo haces todo en solo Q y te pinga. Joder, que se pinguea tú. ¿Dirías, Skyen, que Apset estará…? ¡Mira, mira, se están riendo de lo mismo! ¡Hostia! Skyen, ¿dirías que Apset está decepcionado? Hostia, no creo que lo vas a hacer decepcionado, eh. No lo ha pillado, no lo ha pillado, no lo ha pillado. No lo he pillado, porra. Joder. Porque va decepcionado. Joder, Skyen, tío. ¡Apset, decepcionado, Skyen! Tío, de verdad, Reven. ¿La tenías pensada, Reven o se te ha ocurrido? La he pensado desde las 3 de la tarde. No sé qué es peor. Si Reven haga la broma, Skyen no la pilla. Es tan mala, tío. Skyen es más rápido, eh. Es increíble, tío. Tío, pero es que… Se escapa de… Que Alistar te haga mal el combo, pero que sea encasante… Es como que te tiran un tanque ruso a la cabeza, tío. En plan… Intenta hacerlo bien, ¿no? Por favor. Y la Jinx sin flash. Y, de hecho, cuidado con Jinx aquí, eh. A ver… Aquí lo que pasa es que flechita que metas… Es un peligro. A ver, no lo quiero agafar, pero… No, 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 no. Debería ser. Tío, ¿os dais cuenta que… Casi todas las… ¡Hostia, no me jodas! ¿Lo has visto Fresh? ¿No lo has visto? Sí. Sí, lo has visto, ¿no? Vale, bien. Al fuego el combo, está bien. Vale, le paran. Bueno, ese ulti quizá no hace falta. Pero está bien. Bueno, pero… El dragón está ap, eh. Podemos hacerlo. Pero tiras medio. Tiramos medio con el… Sí. Si os dais cuenta, la mayoría de flechas han ido a la Alistar y me ha parecido bastante inteligente porque le hemos forzado el flash siempre. O sea, el flash, el ulti. Y luego siempre no lo tenía y se moría instantáneo. Es que era bastante sólida, la verdad. Menos si se ha cazado Álvaro, el resto de la partida está siendo limpia… Muy sólida. A lo mejor… A lo mejor ha faltado una marcha más, pero… En ningún momento te has visto comprometido, ¿sabes? Claro. Ni jugadas malas, ni peleas raras, ni nada de eso. Podemos ir a por Kana. Muy smooth. Así que, de verdad… Va, todo rey y dragón, eh. ¿Qué ibas a decir, Reven? Va, dilo. Que me raye el dragón ahí vivo porque es… Porque antes te lo haces, antes sale luego tu punto de… O sea, tu alma, ¿sabes? Venga, Reven. La barbaridad de minuto 27. ¡Eh! ¿Qué ha hecho? Es que ahora aquí cazan a uno y ya el dragón se lo van a llevar ellos. Joder, Reven tenía razón. ¡Mierda! A ver qué le hacemos. La verdad es que esta kill es una toleada, ¿no? Ha fallado el combo. ¿Y el Sadun quién se lo ha llevado? ¿Bufando la tanqueta? ¿Vamos, tanqueta? ¡Uno más! Tu puta madre. Hostia, un auto. Bueno, pero le puede dar hit acercándose a alguien, ¿sabes? El propio Mirwin. Qué rabia a la espalda. Es cinco contra cuatro. Si peleamos. ¿El Sadun a quién se lo dio? Fue a la… Pero el dragón no se lo han hecho Reven. Tranquilo. De hecho, el dragón está a nosotros. Perfecto. Yo así muy feliz, eh. Ya estás tranquilo. Para que no lo vea… Reven. Una imagen. Morimos cuatro. ¡Oh! Mierda, el dragón. Hombre, no. Es que esto ya es… Ahora ya estamos en… Punto de alma. Punto de alma. Y en bounties también, quieras que no. Es un Nashor que… Ay, es un Nashor. Un dragón que para nosotros es un poco… Bueno, pero para que no se lo lleven ellos. Es sobre todo denegarlo. Sí, es denegarlo. Y conseguir el alma. Fuerzas una pelea. Y poder forzar una pelea cuando vas casi 10.000 de euro por delante. Son 7.000 ahora mismo. Sí, sí, está bien. Es perfecto. Porque es lo que más quieres que tener que acelerar la partida. Si ese dragón se lo lleva Carmine… Eh… Pueden ralentizar mucho, ¿sabes? Pueden decidir en los próximos cinco minutos no pelear. Intentar simplemente evitar que nos hagamos Nashor. Y alargar el game hasta que la ventaja sea menos. Bueno… ¿Cómo vas a evitar que no acepte el Nashor? Que vas tan por detrás que te comes una flecha y te mueres. O sea, tienes que meterte. Ya. Nosotros vamos a forzar como antes. Mira, todos nuestros jugadores están por delante y no poco. No me jodas. O sea… O sea, si Carmine está en la capacidad de hacer eso… Vaya mierda, no podemos hacer nada. Oye, que sigues haciendo los casos ante lo del Solari y la Redemption. Qué cojones, tío. Bueno… Ya lo había visto, ¿eh? Alguna vez. Yo no lo había visto. Y mira que juega el LoL. Pero poquito, pero sí. ¿Solari, qué has dicho? Solari y Redemption. Ah, es que el Redemption te protege también los escudos, ¿sabes? Mira, si está roto el campeón, eh. Yo sobre todo el Solari había visto. Es que Solari en sí está OP, ¿eh? Sí. Tiene mucho escudo, tío, ese ítem. No. Los supports están OP. Aquí, cuidado con Mirwin. Es Casante, tranquilos. Es que es Casante, es Casante. Es Casante, da igual, ¿no? Está todo bien. Bueno, igual. No tiene W. Bueno, sigue siendo Casante. No, pero mira lo que le han quitado de vida. Con todo lo que le han dado… Claro, es que creo que Jinx le ha dado como tres autoataques. Sí, sí, sí. Ya, ya. Pues mira que Jinx tiene ya tres ítems, eh. Y eso que tiene LDR y tiene también Kraken, ¿sabes? O sea, que bloquea el daño mágico y tal, pero… ¿Tú también vas a hacer lo del LDR? Bueno, Lord Dominic. No, yo te digo todo. Te has dicho LDR. No, da igual. MDR, jodido de la tarde. Han que empezar a sacar cosas, eh. Sí, aquí ya tenemos que… No sé si podemos progresar el game, eh. Sin Nashor, vamos a ver que… No, vamos a empezar a decir, oh, he hecho cada uno porque tú antes… ¡Bum! Lo que le jodió ha sido el canal, Ibai. Un minuto para el Nashor. Aquí, cuidado, que van a iniciar. Bueno, pues… Es que somos difíciles de iniciar, eh. Porque somos muy tankis. Sí, sí, sí. Tanto Sejuani como Casante… Rel quizás sí que la pueden cazar más, pero que como haya gente cerca… De hecho, eh, Sejuani, si os fijáis, no se ha hecho el Night's Bow, eh. Es que ahora a Darby lo van a cambiar mucho, porque si te fijas hemos visto muchísima Orgut de Warmog en jungla. A ver, yo creo que es más porque lo tiene Álvaro. Ah, bueno, es verdad, claro. Pero bueno, podrías ponerle una a Ashe y otra a Ashe, ¿verdad? Eso da igual, porque en el espíritu anterior se lo pillaban hasta tres tíos. ¿Tres tíos en el Night's Bow? Sí. O sea, el Night's Bow, el support y el jungla siempre. Siempre. En los dos carries. Cuando era, por ejemplo, un mago que hay una Sejuani, te lo pillaba, ¿sabes? Ya. Eso era casi Roar de primer ítem. Dos minutos 30 para el dragón, eh. Cuidado. Pero yo creo que esta partida se decide en el Nashor, ¿no? La Warmog está muy bufada. Kakor tiene que contestar este Nashor, 100%. Nashor en 20 también. Y tenemos que hacer setup y ganarles la teamfight y GG. A ver… Esa es la teoría. Lo que me raya en el momento actual es que Supa, pese a sacarle 2000 de oro, no tiene el cuarto ítem completado. O sea, lo tiene que tener en base. O estar a punto de comprarlo. Entonces, ahora mismo si peleamos, la ventaja en los AD carries no existe. Es como si no existiese. Entonces, tío, me gustaría que esa ventaja de oro que tenemos que implique un ítem más. Lo que es importante es que antes del varón, o sea, que no haya ninguna cazada o algo que les dé a ellos el este, ¿sabes? Uf. Madre mía. Eso ha sido flecha de Appset, ¿eh? A mí estar hasta afuera. O sea, Appset la ha tirado ultime, creo, para hacer fake check. No, la ha tirado. ¿Vladys lo matan? ¿Vladys fuera? Vamos, vamos, vamos. Limpiamos aquí. Muy bien jugada la visión. Mira, Cassante. Producer muerto. Vale. GG. ¡Vamos! Muy fácil, ¿no? ¿Qué ha pasado? Es que no sé lo que ha pasado. Ok. Ok. Tirándole… Pues pasa que estamos siendo muy superiores. GG. Pero eso ya está anticlimático, ¿no? Parecía que iba a ser una pelea histórica en el nacho… Acostumbrados a sufrir, tío. Acostumbrados a sufrir. Es que es gratis, Carmine. Ya, ya. Pero es que el año pasado… O sea, el split pasado… El split pasado… Sufrimos en todas, ¿eh? De hecho, fue la peor partida de lejos. Hostia, tú. ¿Me voy a empezar a ilusionar de nuevo? Ya no lo estabas. Vale, cae la primera. Hostia, que no terminamos. ¿No terminamos? No. No, no. No, no. No, no. No, no. Calma. Vamos a Nashor. Eh… Yo me iba a base, ¿no? Primero. Jejeje. Reven va medio cagao con los objetivos, tú. Hostia, Rek'Side 0-1, eh. No, no. Es que ahora forzar Nashor sin baquear… Esto hubiese sido… Tenemos mucha hora encima. Que pongan las… Son los cuartos ítems. Cuarto ítem del Blanc. Cuarto ítem de… Mira la de Blanc, eh. Y mira el casante, eh. Le saca al final el casante 2.500 de oro a… A Kana. O sea, el casante… ¿Pero el casante cuántos meses va a estar roto? O sea… Es una mierda de personaje o va a estar roto. No va a haber un término malísimo. Pero nunca ha sido una mierda. Eso te iba a decir. ¿Cuánto ha sido una mierda? Quizás le toca una temporadita. Yo te estoy diciendo los dos escenarios que hay. El último parche del casante le bufaron la enca. Claro, por eso es lo que vi. ¿Te has sentido? Hostia, huelo… Sí, huele a comida, eh. Están aquí los del chat en directo comiendo como cabrones. Está viniendo una… Un olor hamburguesa de Patricio33 aquí. Joder… Frina Shor. Uf… Ya sé… Ya sé… Huelos de un tiburón oliendo la sangre. ¡Cuidadoo! No me jodas. Hostia, puta. Oye, oye, oye. Calma, calma. ¡Hostias! ¡Me cagué! Somos sufridores. Como el Ziggs de antes, que se abra con el diadre. ¿Qué cojones? Joder… Hostia. Dice… Bueno, Lenchan, no me siento menos que Targamas. Eh… Pues aquí deberíamos acabar con dos líneas. Estamos yendo a acabar, eh. Sí. A mí, la verdad, me gustaría hacerme el alma y luego ir bot. El alma y… ¡Halo! Hombre, no, pero… Porque, tío… O sea… Es jaque mate. Te haces alma, vas bot, tienen dos inhibidores arriba… ¿Para qué cojones vamos a acabar en medio? Es más risky, ¿no? Esto es el MDK, tío. Hay que dar un poquito de show. Vamos a hacer lo que está escrito, ¿no? Pero me sorprende. ¿Soy el único que piensa esto? No. No, no. Yo pienso como tú. Quita lo mejor el dragón, ¿no? Creo que vamos a acabar, ¿no? Que creo que podemos acabar, pero… Pero no es como la otra opción, como 100% segura. Y esta es un poquito más risky. A ver, yo creo que van a probar ahora. Y si no podemos, pues hagan eso. O sea, aquí implica jugarlo bien mecánicamente. De la otra forma es solo tomar las decisiones correctas. Pues la había dado a… A Vladi. Estos tienen que ser cabezados pa'lante, ¿no? Se muere Álvaro. Pero se muere Klauser también. Vale. Vale, vamos. Vale, limpiar. ¡Hostias! ¡Oh, cómo ha sido buenísimo! ¡Reven tenía razón! ¿Qué estamos haciendo? ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Salgan, salgan! ¡Huyan, huyan! De verdad, me voy a pegar una calentada. ¿Qué cojones estamos haciendo ahí, tío? Esas troleadas… O sea, es que… ¿De verdad? Y lo digo… Pero… Es que Targama ha hecho bien el combo… Hermano, es que me hacen esto en solo queue… Estoy en una partida en solo queue… Y estaría pingueando con un animal. Sí, sí. En plan, ¿qué cojones hacemos en dos sitios donde hemos tirado dos inhibidores y esa línea vamos a tener prío sí o sí? Y tenemos otra por tirar aún. Es que esas troleadas se las haces a otro equipo y te castiga calcinas. ¿Sabes lo que pasa? No puedes hacer estas sepropelleces. A ver… A ver… El combo de Kana es muy bueno también. Que sí, que la han jugado bien o que la han jugado mal nosotros, pero… Si hay una opción… Kana lo hace muy bien, eh. Que es estratégicamente correcta… Kana lo ha hecho espectacular. Sí, Kana lo ha hecho bien. Claro, pero ¿qué va a hacer Kana si le haces esto? Una vez te estás haciendo el dragón, que no lo pueden pelear porque tienen dos inhibidores caídos… Oye… ¿Y no ha estado bien? ¿Dónde está? Oye… Habrá que darle Stainf a la LEC. Ah, no saben que estamos aquí. No lo sé. Supongo que sí o que no. No lo sé. No lo sé. Bueno, no sé. Ahora vamos a buscar… Como tenga que pinchar a este… Reven, no pueden pillar ya más dragones. No pueden pillar dragones tecnoquímicos. Shox dice… Bueno, estamos aquí con el co-streaming… Y Reven… Esta ciudad japonesa… Vale. No me jodas. Hostias. Hostias. No, no, no. Deberíamos estar bien. Jinx está empezando a picar un poco, ¿no? Me da la sensación. Jinx tiene 400 minions, 4 getos, ¿sabes? Me cago en la madre del Cordero. No, y también Nase. Lo que pasa es que… Supaba full, pero… ¿Dónde está…? A ver… Hay un generator de bot. Lo bueno es… Con lo tanky que es nuestro equipo y el alma tecnoquímica… Ya te digo yo, que Jinx ya puede tener 4 itens. Le debería costar matarnos, ¿eh? Claro, pero ya no tenemos Nash, ¿verdad? Ya. No. Y no tenemos mid-wave para pushear. Me entra ahora. Muy listo fresco y… Sí, para sincronizar, pero no podemos. Está dando más rollo esto. Sí, ¿no? Entre que me… Viene el olor a patatas y no puedo comer y esto se está poniendo raro… Me estoy mareando un poco incluso. Estamos hablando de casi 40 minutos de partida, loco. Ya. Hostias. Y el yo ya está jodido. Está muerto. No, no. Vale, bien. Vale, no tiene ulti alistar. ¡Ojo! ¡Ey, ey, Rex! Se ha calentado, ¿no? ¡Ay, qué buen combo! ¡Vamos! No podemos, eh. No puede pegar. No puede pegar, Supa. No me jodas. Esto lo perdemos. No. Hostias. Reven, ¿te acuerdas de la pregunta que has hecho de…? No me jodas. Oye, si llegamos al minuto 50, ¿quién gana? Pues creo que ya estoy viendo quién gana, la verdad. No me jodas. Solo ha llegado muchísimo. Estaba de bajona, esto es trámico. Y todo por no hacer lo de inhibidor que ha dicho Reven, eh. Y no es broma. Es que, de repente, o sea, ese error, de verdad. Claro, es que todo el tiempo que lo estoy tratando. Ya, ya. Es que ahora ya han llegado el hiper late. Ahora ya, ya sabéis lo que he dicho mil veces, pero cuando llevabas full build… Bueno, a ver, está el céfiro, eh. Ahora el lore es un poco más útil. El céfiro es el típico item hecho para… Sí, para botas, eh. La teamfighter antes del Nashon ha sido tan fácil que parecía que estaba hecho, tío. Lo están haciendo bien ahora ellos. Claro, pero es que como se lleven en el Dread, perdemos. El problema es que encima las diferencias de oro van a menos, porque con juegos full beat, tanto Mirwin como Suba… Claro, en minuto 40 sacarle 1500… Da igual, como si saca cero. Claro. Hostia, la flameda que les va a pegar Melcet va a ser loca. El látigo. Hombre, es que ese es un error que de verdad no se pueden permitir. Cuando lo has dicho tú, dices, ¿no? Sí, o sea… No, no, el de Inhibidor de Volting con Nashor, sí, sí. El de tener el alma y poder tirar a bot con dos Inhibidores tirados… Es jaque mate ese punto. Si tienes paciencia ahí, ellos tarde o temprano tienen que ir a limpiar wave, cuando van a limpiar wave tiras Inhibidor… En el momento en que tiras tres Inhibidores has ganado la partida. Pero ¿dos Inhibidores con balón? Es paciencia. Es que encima lo que dice Reven es que ni siquiera tienes que ir con los cinco al Inhibidor. Vas, mandas a Mirwin a una línea para que vengan los minions potenciados… Claro, utilizas el Nashor. O incluso el Blanc, que no la pueden pillar. Bueno, lo que sea, sí. Pero objetivo tirar ese tercer Inhibidor. Pero bueno, va, seguimos estando en muy buen punto. O sea, yo ahora mismo prefiero 100 % ser MDK que Carmine. Hombre, coño, pero eso todos los días del año. No, pero a nivel de setup y de oro y de todo, ¿sabes? Pero no podemos hacer más errores. Setup de Nashor, vamos a repetir. Estábamos haciéndola muy bien, ¿eh? No tienen nada de visión, tienen que hacer face check. Y va a caer bastante rápido ahora, ahora sí que cae rápido. Lo que pasa es que están viendo… Ha salido el Nashor, ¿vale? Están viendo al Yoya y están viendo a Álvaro. También a Super, ahora van a ver a Targamas. Podemos hacer el Nashor sin el Yoya. No tiene flash Upset, eso es importante. Kana va muy AP, es muy squishy en realidad. Sí, pero… Cuidado con Mirwin, buena posición para ir a por Upset. Le van a ver, ¿eh? No me jodas. El Yoya cazado. ¿El Yoya se salva? ¡Qué buena! ¡Se salvado! ¡Pelea, pelea, pelea! Hay que matar a Upset, hay que matar a Upset. Vale, ¿se lo lleva a Mirwin? No muere Upset, no. No muere Upset, no. No. Y Supa, ¿por dónde se está yendo? Supa está intentando matar ahí. Porque se ha ido por ahí, ¿no? Pero Supa está suicidado. ¡Vale, no! ¡Vale, Supa! ¡No! Que le ha faltado un hit. Pues estamos… Muertos. Joder. No me jodas. Muertos y… Es GG esto, eh. Esto es una puta locura, eh. Esto es una putísima locura, eh. Vamos a perder esta verde, en serio. Wow, esto me ha dejado mal cuerpo. Eh… No, no, esto es GG, no creo que podemos hacer nada. Hemos… Sale… No, no, hemos perdido. No, no, hemos perdido, hemos perdido. Hemos perdido. Hemos perdido. Vaya puta locura. No sé ni qué decir, eh. No sé si… No sé si… No sé si… No sé si tanto 10k, pero… Dios mío. No sé si… Joder… No sé si… Flippo colores, eh. Turísimo. Lo que más me jodas es que nos rellamos de Reven y tenía razón. Ya, ya, ya. Pues como siempre. Adicional. Si es que es lo de siempre, broder. Joder. Hostias. Ya, pero es una locura. O sea, es que aquí no se puede decir, en plan, no, es que ha jugado bien, no, no. La troleada ha sido histórica. ¿Pero por qué no hemos hecho...? Bueno, da igual. Da igual lo que digas, o sea... Sí, sí, sí. Se ha tirado el partido. ¿Es que se ha tirado? No hay más. O sea, es trágico. Y encima tenemos aquí ahora 40 personas tristes, tío. Tengo que mirar a la cara. Somos un fraude, lo siento. Bueno, por lo menos tienen una hamburguesa. Al melón les damos de comer y algo de beber, tío. Tienen cerveza, hamburguesa y patatas, tío. Tú tienes una derrota solo. Y decíamos que era gratis. Lo gratis sale caro al final. Pues nada, 0-2. ¿Cómo hemos podido zrobear esto? Mañana Heretics. Es que es zrobeado de las duras, eh. Dios. ¿Heretics cómo va? Heretics va 1-1. 1-1.